Es que le mato, le mato a mi kilo, me ha hecho mal el pic, la bajada Bueno, pues esto tendrá que quedar en estancillo, gente, ¿qué le vamos a hacer? Bienvenidos seáis al episodio 5 de Brandland Hoy, en casa de Spiuk, bajaremos al nivel 11 y buscaremos diamante Seáis todos bienvenidos y a disfrutar No te vaya, estás tú que alguien me roba A ver, el grande de Spiuk dice que va a hacer salas secretas, ¿sabes? Para que nadie le robe los diamantes Lo que no sabe es que todo el mundo le está viendo en directo y nos lo va a contar a nosotros No vale, no vale, no vale, no vale ¿Cómo que no vale? Tú no puedes ignorar lo que te está... ¿Qué? Tú no puedes ver un stream para ver lo que estoy haciendo Vale, pero Easy, un suscriptor me lo dice Pues tienes que hacer como que no lo has leído, tío ¡Claro! Es el rol, no vale, no vale, no vale Eso es muy turbio, ¿sabes? Porque tú no puedes hacerlo off stream Ya, yo estoy off stream, a veces grabo, a veces no Todo lo que se haga en stream es completamente privado Aunque tú te enteres, no puedes actuar en base a que lo sabes Es confidencial Es como si no lo supiera Es confidencial, ¿no? Pues que sí, gente, mirad cómo subimos y bajamos, ¿eh? Es que es hasta acá Me estoy... Me estoy cranteando un par de cosillas aquí en tu horno, ¿vale? Vale Para hacerme pico, que empieza a acabar y me he roto mi pico Vale, bro, pues... Bienvenido a la casa de Spius, vamos a verla desde fuera Pero... Pero no está determinada, ¿eh? A ver, casa de Spius Bueno, da igual, los primeros... Los primeros momentos Dice que tiene buenas vistas, se vuelve a hacer detrás desde aquí, las nubes Tenía aquí un cultivo que he venido y se lo he zamplado ¡No! Uy, casi me mato, bro Menos más que había aquí un par de tierras ¿Pero había zanahorias ya en el cultivo? Sí Ah, qué cheto Bro, es que cuando estaba he pasado como varias horas O sea, me refiero a que han pasado varios días Bueno, bro, sé buen anfitrión Enséñame qué hay por aquí Enséñame todas las salas y todas las zonas que tiene Espérate, porque me has fastidiado el cultivo y lo tengo que volver a poner Le fastidia el cultivo ¡Pues toma! La casa de Madera A ver... Me voy a explotar la tienda aquí A ver, ven, que no sé qué quieres que te enseñe Si es que tampoco hay... Pues enséñamelo, si esto es para vídeo Bro, enseña, enseña ¿Dónde está? Bueno, pues a ver, aquí arriba es la sala principal donde tendré mi cama, una mesita y cosas, ¿vale? ¿Cosas qué? Y luego aquí, pues yo qué sé, decoraciones, lámparas Quiero hacerme ventanas también, lo que pasa es que todavía no puedo ¿Vas a poner cuadros de diamantes? De todo, de todo ¡Eh! ¡No, no, no! Eso no se puede hacer, ¿eh? Está en la normativa Baja Bro, es para escucharte un rato Bajo, venga, ¿ahora qué? Esta va a ser la sala de crafteo, ¿vale? Que, por cierto, esto molaría mucho más Si lo dejamos así, ¿o no? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Eso qué es? ¿Tiene ahí una sala escondite? No, no, no Eso no es nada Bro, acaba de abrir eso y se veía al fondo, ¿eh? ¡Que no! ¡Eseñamelo! ¡Que no hay nada! Pero si se ve... ¡Muida! Pero si se ve... Porque esto es la calle, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Digo, es una sala secreta Vale, vale, pues nada Nos vemos por aquí Y ya está Porque lo demás Esto ya es... Mina Skirin, ¿no? O sea, la mina de Moria Esto ya es cueva, ¿vale? Mira hasta dónde he bajado ya La dije ¡Venga, vamos a no acabar! Para abajo, ¿eh? Pero con talento, ¿eh? ¿Cómo con talento? Sí, porque si empiezas a cavar para abajo Hay que cavar en escalera, quiero decir Pues no pongas tu cabeza delante mía La vi lo rápido que se rompe Si estamos los dos picando, tío Claro Bro, te invito ¿A qué? A una antorcha ¡Eh! Hierro, hierro, hierro Pícale, pícale el hierro Yo tengo un montón de hierro ya Yo no Es la primera vez que lo encuentro Sí, ¿y cómo tienes ese pico? Este pico es de piedra Oye, y... No, de hierro, ¿no? Ah, vale Yo es que... ¿Quieres hierro? No, no, no No, no, no Bro, 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 bro Para, para Que estás picando mal ¿Cómo voy a estar picando mal? Que hay una escalera, bro He picado de lujo Sí, claro Y si quitas este cuadrado ¿Cómo haces la escalera? Bro Hay que picar con una escalera Estás picando en la escalera Lo que es que te he emocionado Porque quería tirarte Era el truco milenario Era el truco milenario Anda, se ha venido Trevo Hola, Trevo Vente a la casa de Spius Que estamos cavando al inframundo No, 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 no Es verdad Que Trevo se ha hecho una casa en Punta Cana, tío Ha cruzado el Atlántico y todo, ¿sabes? ¿Qué tal tu primer día, Spius? Bien, si voy mamadísimo Aunque sea aniquilo Va bastante bien Ahora has hecho un cultivo al cenador Y se lo he robado tú Sí Pero no está Pero te lo he regalado yo Porque no me puedes robar En teoría De momento Luego sí Y yo lo primero Lo primero que he hecho es preguntar ¿Me he encontrado casas de gente? ¿Las pudo desvalijar? Y me han dicho no Y yo, vale Vale, vale Pero casas de aldeanos sí No Casas de gente Eran casas hechas construidas por el hombre Eso no es aldeano Ah, claro Construidas por el hombre Pues yo Pues aniquilo Ay, aniquilo, Spius Si estuvieras Viendo lo que estoy haciendo yo Con los pobres aldeanos Los estoy Los estoy esclavizando, tío ¿Sí? Te regalo otra antorcha, hermano A ver Nada, está, vale Es que vaya bien Venga, Trevo Adiós Buenas, tío Si somos tres Si somos tres Durmiendo uno ya basta No, tienes que hacerlo He dormido ¿Habéis dormido ahora? Yo duermo Yo cuando engancho, engancho solo Es que le mato Le mato a la miquilo Me ha hecho mal Me ha hecho mal el pic La bajada Bueno, pues esto tendrá que quedar en descansillo Gente, ¿qué le vamos a hacer? Sabía yo que me la liaba, ¿eh? Vale, dejamos aquí un descansillo Has sido tú Cabando de hierro Sí Bueno Pues sabes lo que vamos a hacer Voy a hacerte aquí una sala Te voy a hacer aquí una sala De 4x4 Sabía yo que me la liaba la bici Estamos en el nivel 37 Gente, no nos falta tanto para llegar al 11 Tanto, tanto nos falta Pero a ver, ¿que se cuentan para abajo o qué? Claro Tú tienes que llevar la cuenta Si estás en el 37 y quieres llegar al 11 Se supone que has traspasado el 11, ¿no? No Estoy en el 37 Sí ¿Cuánto? Hay que ir bajando Aniquilo 37 Si bajo una Bajo al 36 ¿Y por qué tienes que llegar? No se supone que el 11 está más cerca de la superficie No, es al revés Ah Entonces, ¿el número más alto de la superficie cuál es? No lo sé El 12.700.000 No creo que haya límite, ¿no? Para arriba, ¿o sí? Ah, es verdad Podríamos construir la escalera magnífica Lo he visto en otros vídeos de Vegetta y eso, tío Bro, no sabemos Ni hacer una pared ¿Y qué? Poco a poco Bro, te he hecho aquí una sala muy guapa Para poner tus diamantes Escondido Tío, gente Yo es que me tengo que ir, ¿eh? Y me gustaría llegar a la sala Al nivel 11 Pero es que Te invito a otra Venga, bro Que estamos cavando los dos Esto va rápido Sí, la verdad que va rápido así, ¿eh? Claro Porque tú llevas un piquillo de vaina O te has hecho ya crateado Si llevo el mismo que el tuyo, ¿no? No, yo el mío es de hierro Mira, oro ¿De hierro? Sí Se me acaba de romper Me voy a Hacerme uno No puedo picar oro con piedra, ¿no? Ah, sí puedo No, no me ha dado el oro Me cago en todo ¿Se me habrá roto? Bro, tienes una casa que baja mucho, ¿eh? ¿Se rompe el oro o qué pasa, gente? Vamos a... Mierda, coño Vamos a craftearnos un pico de hierro, gente No tengo palos, bro ¿Cómo se hacen los palos ahora, tío? Bro, no tengo madera Dame madera No sé si tengo madera en alguno de los cofres Oye, esto mola un montón, tío Están los dos juntos Hombre A ver Necesito carbón, ¿no? Para eso, ¿no? ¿Cómo? Vale, sí Mira Bueno Bro Yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿eh? Ya, ya Te has escuchado el timbre No No me han sonado No, no No ha sonado tu puerta Me tenía que ir así de sonivente Que va, que va Ah Creía que había sonado tu puerta así O algo así Que va Bueno, bro Te dejo, ¿eh? Bueno, Spiu Muy chula tu casa Venga ¿Ahora dónde se ponen las TNTs Para que se caiga tú? No se puede de momento Así que Contrala a los machos Vale Me voy Me voy a mi casa A seguir pilotando Oye, muy chulo No hemos podido llegar al nivel 11 Pero bueno, casi Otro día Gracias por las zanahorias Por regalármela Venga Te cierro la puerta Adiós Adiós Vale, chicos Pues hasta aquí el vídeo este Hemos visto la casa de Spiu Personalmente Pues me ha molado Ya sabemos que tenemos que llegar Al nivel 11 En nuestra house También me ha gustado mucho El bazar de Tara Me ha molado mucho verlo Desde esta posición No sé qué pone allá arriba Pero supongo que algún día Llegaré Y por supuesto Inspeccionaremos Toda esa zona Le voy a poner aquí un cartelillo a Spiu Antes de irme ¿Vale? Creo que tengo carteles ¡No! Bueno, le hago un cartel Me da igual Le hago un cartel Le hacemos un cartel a Spiu ¿Vale? Le hacemos un cartel A ver Esta es la mesa de crafteo Vale, he puesto eso De arriba Da igual Eh, carteles Eh, carteles ¿Por qué no puedo hacer Haz carteles? Este, este ¡No puedo hacer carteles! Pero si tengo un montón de Ah, que he tirado Que he tirado Espérate Espérate Que la he liado A ver Carteles Madera de roble oscuro Y tengo madera de roble En la oscura Madera de abedur Madera de roble Aquí están los carteles, chavales Vamos a poner un cartel a Spiu Vamos a ponerle aquí Eh, lo que le ponemos a todo cristo Lo que ponemos en mi casa Y todo Venga Vamos a darle caña Aquí Eh, Spiu Frient ¿No? Que así es como se llama Su Sus colegas Y aquí le vamos a poner Eh, código Aniquilo Para Las Mejores Gemas ¡Woo! Vamos ¡Hala! Cartelito Espero que te guste Spiu Vale, chicos Bueno, así que sí Hemos terminado Yo me voy por aquí No sé si algún día Podré matar un calamar de eso La verdad es que No tengo el conocimiento suficiente Para saber si eso se puede matar Pero bueno, chicos Eh, me despido Eh, mira, mira Mira, mira, mira Vamos chavales Nos vemos en la próxima Hasta mañana Ya sabéis Vídeo a las 10 de la noche Y terminó Y terminó el capítulo de hoy Hemos disfrutado junto a Spiu De su casa Yo volveré a la mía E intentaré seguir cavando Hasta buscar diamantes Que ya me ha enseñado Muchísimas gracias Spiu Bien, chicos Os dejo ahora mismo en pantalla El capítulo anterior Y toda la serie Y por supuesto El canal por si no está suscrito Yo ya me despido Y nos vemos mañana A las 22.00 En el siguiente capítulo ¡A por todas!